Propone Gerardo Priego aumentar vigilancia y modernizar Central de Abastos. Madruga el candidato del PAN para recorrer los locales y plantearles a los comerciantes su propuesta económica y de seguridad. Villahermosa, Tabasco, 22 de mayo. El candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, realizó un recorrido a temprana hora por la Central de Abastos de Villahermosa para dar a conocer a los locatarios su programa de desarrollo económico que incluye aumentar la vigilancia en esta zona y modernizar sus instalaciones. Al ser abordado por los medios de comunicación, el abanderado PANista expuso que una de las inquietudes de los locatarios es la seguridad, por lo que se comprometió a que en su gobierno instalará un sistema de cámaras de vigilancia que servirá también como inhibidor del delito. Asimismo, expuso que otra de las inquietudes es la modernización de las instalaciones, por lo que además de renovar esta zona, también se realizará un programa de saneamiento e higiene, como en los mercados públicos. Priego Tapia recorrió este principal centro de abastos de la capital tabasqueña desde las 5 horas, por cada uno de los locales de las tres naves principales, y ahí ayudó en el descargue de algunos de los camiones que llegan con mercancía, para así decirles a los trabajadores sus propuestas, como otorgar becas para que sus hijos tengan una mejor educación. Además, les comentó tanto a comerciantes como a trabajadores que una de las principales tareas que realizará, será impulsar la comercialización de los productos del campo para que se vendan a mejor precio y se beneficien los productores.